Fulana de tal Ella dice, papi, yo te quiero, nunca te voy a dejar No me importa que tengas tu novia, siempre te voy a respetar Eso es solo el momento Pero cuando empiezan a extrañar y a enamorar Toda mente quisiera que Tan solo a veces Una mente que siente derecho, quiere privilegio Quiere que la lleven a cenar y que la traten con respeto Quiere que la lleven de la mano tan solo un momento Y a eso no se puede, no, que va Tan solo a veces Quisieran darse golpe de pecho por todo lo que han hecho Quieren que por lo menos un momento no le hablen de sexo Y que enfrente de los panas la llenen de besos Y eso no se puede, no, que va, ey Tú no leíste el contrato La letra pequeña decía Mi chica no tiene reemplazo Cero love, cupido, fuck, ey Cero flechazos Y ahora me mandas pa'l carajo Dime qué vaina tú te estás fumando Nena Y ahora tú quieres compromiso Quítate ese chip de capricho Yo creo que te pico un poquito Porque esa vaina no va contigo Yo creo que ya te lo habían dicho Que en esta temporada no fichan Yo sé que te regalen mucho bechito Y ahora tú me quieres de marido Sé que tan sola a veces Una amante que siente derecho quiere privilegio Quiere que la lleven a cenar y que la traten con respeto Quiere que la lleven de la mano tan solo un momento Y eso no se puede, no, que va, mm Tan sola a veces Quisieran darse golpe de pecho por todo lo que han hecho Quieren que por lo menos un momento no le hablen de sexo Y que enfrente de los panos la llenen de besos Y eso no se puede, no, que va, ey Esto no es nada personal, tampoco racional Yo lo veía venir pero me heríe Este es algo temporal, me puedo demarcar Pero un chicle en la cabeza no solo se quita Se tiene que arrancar y de la raíz cortar Porque si no con el tiempo se te queda Y puede ser fatal, nena Esto también pasa con lo humano Cuando piensan que son los chacales Vienen y empalagan a la gale ¿Pas qué tú estás llamando si ya sabes Que ella no va a dejar su novio por ti Ni mucho menos pa' que seas feliz Yo no te entiendo por qué eres así Y sigue llamando pa' San Valentín Si te dijo beso no se puede Abrazo no se puede Saluda como Frank y no haga papel que tú puedes Esa vaina ni es, celadera pa' que Si quieres ser titular compórtate como un nueve Besito no se puede Abrazo no se puede Saluda como Frank y no haga papel que tú puedes Esa vaina ni es, celadera pa' que Si quieres ser titular un nueve Es que tan sola a veces Quieres que la lleven a cena y que la traten con respeto Quieren eso por lo menos Y eso no se puede Ay, 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 ay Cosas que pasan en los barrios Y que le pasan a las gales cuando se enamoran de los manes Y dice Versa Ever Music for life Ever Music for life Freddy Sky one more time Freddy Sky one more time Kevin tocando la guitarra Con Jay Prezi y el Jaya Jay The Bad Music Lana de tal